Me abstengo de estos rajes, manteniendo el turraje No caí de traje, traje este disfraz de carne Dicen el cypher como los autores del desastre Mis nyerys son criminales que bompean creamy apple Hermano, mis superhéroes son tus villanos Mil enemigos declarados, ni un amigo enmascarado No tengo ningún destino, no soy de ningún lado No quiero que se me de, lo que quiero es dejarles algo ¿El amor no se compra? Mmm, que raro Por lo general, amar sale bastante caro El bajón no se queda en casa y te acompaña hasta el trabajo La guacha de tu sueño embarazada de otro vago Ya sé lo que te duele, perro, dime que quieres Placeres mundanos, joyas, autos, mujeres Ustedes sigan oteando, yo me volveré más fuerte Mi actitud no va a decir quién soy, pero sí quién eres Del sótano hasta el ático, el camino se complica Niño problemático, adulto de matemática En el San Maitiki Itaca, la calle muy poco empática Sufrir hasta que las lecciones sean simpáticas Las promesas terminan en secretos o en los cientos Y cualquiera de las dos pone en juego tus sentimientos Evita ser violento y predica con el ejemplo Nadie puede pensar y golpear a alguien al mismo tiempo Pájaros con picos de escopeta Y tanques con cañones de trompeta Soy el señor paciencial que juro no perderla festejando Mi cumpleaños al lado de la guerra Desde pendejo soy frío, por eso de lejos miro Si me acerco es pa' darte un consejo como amigo Pedí problemas prestados y te lo dicta el incentivo Pero tus problemas no se los prestes ni a tus vecinos Si tu vida es un desastre, ordena tu pieza Y antes de salvar el mundo, da tres vueltas a tu casa La experiencia es una enfermedad que no se contagia En mi caso hice más por miedos que por confianza Si tu vida es un desastre, ordena tu pieza Y antes de salvar el mundo, da tres vueltas a tu casa La experiencia es una enfermedad que no se contagia En mi caso hice más por miedos que por confianza Son, SN Cypher cuánto ni me interesa Esto es de corazón pa' los que piensan No agaches la cabeza Keep your hands up Sé que no todo te interesa Pero no se come con los codos en la mesa La depresión es una ciencia Y todo el que la estudie va a obtener su recompensa No me...